Según el reciente informe de Católicas por el Derecho a Decidir, en Nicaragua se reportan 51 casos de femicidio. Hasta el mes de agosto, según Maricé Mejía, los femicidios se han convertido en la nueva pandemia que afecta a toda la sociedad. La violencia contra las mujeres y las niñas es un flagelo preocupante, alarmante y doloroso. Los femicidios son una pandemia social que necesita de respuesta urgente. En lo que va del año, según Católicas por el Derecho a Decidir, se registraron 51 femicidios, 86 femicidios en grado de frustración, 65 niños, niñas y adolescentes huérfanos de esta violencia desmedida contra las mujeres, contra sus cuerpos. Mujeres jóvenes de 18 a 35 años y de 35 a 59 años son las mujeres que en su mayoría están siendo violentadas de manera cruel, con mucha hazaña y que están siendo asesinadas a manos de parejas y exparejas también en su mayoría. Sin embargo, hay niñas de 15 años o menores de 15 años que también están siendo víctimas directas de esta violencia machista. Las causas de la violencia es el machismo y son las féminas las principales afectadas. Mejía denuncia la impunidad con la que son tratados los casos y llama a las autoridades a tomar cartas en el asunto. Las principales causas de esta violencia es el machismo arraigado que hay en todas las comunidades, en todo el territorio nacional, con una violencia generalizada donde las mujeres, niñas y adolescentes están siendo más afectadas. También la impunidad desmedida, donde las mujeres tienen poco acceso a la justicia o con muchos obstáculos para optar a la justicia o poner una denuncia. Y que también no está siendo prioridad de parte de ninguna institución del Estado ponerle fin a esta situación. Estamos siendo testigos o viendo de manera directa como las mujeres y las niñas están siendo violentadas en su casa, en su comunidad, en la escuela o en todos los espacios donde se movilizan. Es preocupante que la casa sea el lugar menos seguro para las mujeres y que sean la pareja, o sea, la persona que está haciendo estos delitos, que está cometiendo estos delitos de manera directa. O sea, la pareja como relación íntima privada está siendo el verdugo de las mujeres. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.